Buenas gente, en este tutorial vamos a comenzar con Inkscape, este es el primero de una serie de tutoriales, así que sería como una introducción en la cual vamos a utilizar la pluma, que es una de las herramientas que más se utiliza en un programa de vectores y vamos a ver como pintar y trabajar con el stroke y esas cosas bueno, como pueden ver, tenemos las herramientas, tenemos para seleccionar colores aquí abajo pero hay otra manera de dar color también que la vamos a ver ya mismo, como podemos ver que es la herramienta de alineamiento que la vamos a ver después en otro video los layers, porque también se puede trabajar con layers, como poner, agregar layers para trabajar cada cosa individual, y se borra para mover, para ver como lo estoy haciendo como yo estoy en una laptop, pues, utilizando el, los dos botones del, esto es para la misma vez o como si fuera con un ratón, pues, la rueda del medio ahora bien como pueden ver tenemos en el menú acá arriba, extensiones filtros, blurts y esas cosas las herramientas para el texto, para ponerlo en pase, y eso lo vamos a ver después para unir los objetos, cortar, y esas cosas hacer grupo, deshacer grupo las opciones de los layers view, donde esta lo lo del grid, que esto lo vamos a estar utilizando ya saben que tienen que haber ido aquí, view, grid view, las guías yo tengo unas guías puestas alrededor del papel que cuando lo, le doy para que no se vean, pues, no se vean entonces, en edit esas guías que están alrededor del papel en edit white surround page y es que las le das al botón y el las pone en las esquinas entonces aquí en file vamos a ver podemos utilizar esta opción para exportar el dibujo el papel o lo que tengamos seleccionado a un png entonces vamos a ver aquí en propiedades de documento podemos editarle el tamaño de la hoja del papel si lo queremos por portrait o landscape podemos insertar el tamaño manualmente y los tipos de medidas pizeles, pulgadas y esas cosas editar las guías los colores el tamaño del grid el snap el color management que es para añadir para agregar perfiles de colores ahora vamos a a comenzar para el tutorial vamos a utilizar la pluma y vamos a utilizar solamente gradiantes y colores simples que lo vamos a estar seleccionando de aquí y después vamos a ver como utilizar esta herramienta que es la de fill and stroke que os puede tener bien este botón en el menú o aquí objeto fill and stroke bueno la mejor manera de uno ilustrar o hacer un vector de algo es trazándole por encima así que para que quede lo mas parejo posible vamos a seleccionar todo el dibujo este lo voy a seleccionar para hacerle un grupo ahora es uno solo ahora lo puedo mover porque si vamos a deshacer el grupo ahora no es un grupo y si yo muevo cualquier cosa pues se mueve individual cada cosa volvemos a hacer el grupo volvemos a hacer el grupo a ver ahora puedo moverlo todo de una vez vamos a utilizar la lupa para acercarnos a lo que vamos a ilustrar y con la pluma vamos a trazar a ver los alrededores del objeto como ven puse un punto y cuando muevo el cursor se queda una linea recta tambien se pueden hacer estas curvas con la pluma por eso lo vamos a ver ya mismo hacemos click donde quiera que queramos caer un punto mientras menos puntos utilicemos mejor y ya tenemos el objeto hecho como ven vamos a darle un color vamos aqui y seleccionamos el rojo vamos a marcar esto esta opcion lo que hace es que habilida el el snapping que lo que va a hacer es que como ven hace snap se pega en una de las esquinas del grid ahora vamos a dibujar esta otra parte del logo del supuesto logo que estamos utilizando para el tutorial seleccionamos la pluma de nuevo ah dejame quitar el snap ahi entonces para hacer la curva lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el click presionado y vamos a arrastrar el cursor hasta que la curva quede ahi como ven ya tiramos la curva entonces como pueden ver aqui en la linea que esta todavía pegada el cursor tiene tiene esa curva y aqui necesitamos una linea recta para volver a tirar linea recta pues tenemos que presionar enter y luego buscar este cuadrito que hace en la punta del segmento quiquearlo y vuelve con la linea recta ahora volvemos aca a la otra punta del cuadrito y hacemos el otro la otra curvita aqui ya la tenemos ahi mas o menos un poco deforme pero no importa entonces la seleccionamos y vamos aqui y le damos un color como pueden ver a esto aqui tambien se se cambia porque ven que es el fill es el relleno de adentro y esto pues es el borde como ven aca no lo tiene vamos a ver ya mismo como eliminarlo voy a seleccionar estos dos y los voy a mover hacia abajo ahora bien ya tenemos un índice medio loco creado vamos a ver ahora como quitar el stroke como ponerle el gradiente amarillo que tiene y esta esta linea blanca bueno para ir al stroke podemos bien darle a este boton o ir aqui a objeto fill and stroke y aqui en stroke le damos a like y lo deshabilita o podemos ir aqui abajo o podemos ir aqui abajo tambien donde dice stroke dale un click derecho y remove stroke ahora vamos a seleccionar esta parte del de la ilustracion podemos para duplicarlo podemos hacer control D en el teclado o dar un click derecho y duplicarlo como ven bel hizo una copia de del objeto que teniamos creado pues a esa copia vamos a darle un color amarillo y para crear el gradiente vamos a ir aqui a fill y vamos a seleccionar este gradiente que es el lineal tambien tenemos el circular y para aplicar patterns a los objetos pero vamos a utilizarlo entonces con esta herramienta que es para crear y editar los gradientes vamos a mover los puntos para que quede como queramos el gradiente ahi bien seleccionamos este otro objeto lo duplicamos lo volvemos a pintar amarillo y le aplicamos el mismo gran tipo de gradiente vamos a ver vamos a ver vamos a ver hasta donde llego este vamos a dejar este hasta aqui vamos a dejar este hasta aqui ahi ven ya se esta apareciendo un poco mas si quieren como yo lo deje asi pues con esta herramienta como ven si hacen clic en el objeto pueden editarla individuales los segmentos para que no se vea tan mal como yo lo deje asi bueno pues ya tenemos esa forma hecha vamos ahora a hacer las lineas blancas estas vamos al pen tú la otra vez y y vamos a a dibujar las lineas como ven la hizo negra vamos a ir aqui fill a stroke paint y vamos a dejar que sea un color solido y aqui vamos a poner todos los numeros en 255 para que sea blanco como ven la ilia es finititita es muy fina vamos a ir al estilo de stroke y le vamos a aumentar el numero para que sea mas gruesa vamos a ver aqui la lupa para acercar acercar y alejar vamos a seleccionar esta opcion que va a poner la punta redonda y como ven aqui en el que yo creia anterior pues esta como se ven como media borrosa las lineas para eso vamos a utilizar esta herramienta de blur y como ven se pone borrosa pues aca vamos a hacer lo mismo aqui aumentamos la punta redonda y le ponemos blanco y ya tenemos casi el medio lobo hecho para este segmento que esta aqui abajo vamos a seleccionar el paint de nuevo tiramos una linea recta y le vamos a dar un color rojo oscuro y y donde dice aqui start markers y end markers vamos a a ponerle unos circuitos estos estos quedaron grandes estos quedaron grandes ahora bien vamos a seleccionarlo entonces le bajamos la opacidad por lo menos a 60 para que no se vea tan fuerte ahi esto no tiene que abrir y como ven pues ya se esta apareciendo mas al de arriba ahora vamos a agregar vamos a agregar el texto con esta herramienta que es la de agregar texto vamos a ir aqui y vamos a buscar la tipografia que queremos utilizar a ver a ver si me acuerdo cual fuera que use y el tamaño el tamaño esta muy pequeño ahi podemos como pueden ver aqui tenemos para alinear a la izquierda alinear al centro alinear a la derecha justificar si queremos la letra por o italic si queremos el texto horizontal o lo queremos vertical ahora pues ya tenemos el texto creado vamos a darle color rojo tambien y lo duplicamos entonces a la copia le aplicamos el mismo gradiente amarillo como se mostro anteriormente y vamos a el texto nuevamente y vamos a el texto nuevamente dejame quitar esto porque esta vapor y esta vitalico porque esta vapor y esta vitalico y hasta ahi como pueden ver ya tenemos nuestro sugestologo creado espero que el tutorial se haya sido de utilidad espero en los proximos y no olviden comentar les voy a dejar el archivo que usamos para el tutorial para que lo descarguen y lo puedan trabajar y junto con algunas mas que otras ilustraciones que ya yo he hecho para que las tengan y trabajen con ella y greguen hasta la proxima y